Eje, Carlos. Eso es lo que está pegado. Ok, como dice... Hay una intriga ahora de qué es lo que tendrá Carlos debajo de la boina esa. Bueno, me da una recordadita que sinceramente a mí, si yo veo a Alvaro que me peló, yo lo mato porque sinceramente está fuerte. Digo, lo que está usando ahora, digo, bajito, y no me gusta. Demasiado bajito, es submarina esa. Vamos a seguir poniendo música en la fiesta de hoy con El Zafiro. ¡Vamos a ir a España! No sé qué hacer sin tu querer, amor mío. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer. Ay, amor mío, ay, amor mío, te quiero tanto como nunca había querido. Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor. Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor. Todo se puede marchar, y soy feliz y me quedo aquí con tu amor. Todos me pueden dejar, y soy feliz y me quedo con tu amor. ¡Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer! ¡Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer! Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor. Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor. Todo se puede marchar, y soy feliz y me quedo con tu amor. Todos me pueden dejar, y soy feliz y me quedo con tu amor. ¡Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer! ¡Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer! ¡Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, si ahora me dejas solito con mi querer! ¡Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, si ahora me dejas solito con mi querer! Ay amor mío, ay amor mío, te quiero tanto como nunca había querido Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, vivo enamorado de tus querés Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, vivo enamorado de tus querés Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer si ahora me dejas solito con mi querer Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer si ahora me dejas solito con mi querer Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor Todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor Todos se pueden marchar y soy feliz y me quedo con tu amor Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Rubí, para ti Toma caché No sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Ay, amor mío, ay, amor mío, te quiero tanto como nunca había querido Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor Todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor Todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Ay, amor mío, ay, amor mío, te quiero tanto como nunca había querido Ay, amor mío, ay, amor mío, ay, amor mío, te quiero tanto como nunca había querido Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor Sin ti no quiero la vida, sin ti mi vida es un dolor Todo se puede marchar y soy feliz y me quedo con tu amor Todos me pueden dejar y soy feliz y me quedo con tu amor Ay, amor mío, ay, amor mío, ay, amor mío, te quiero tanto como nunca había querido Ay amor mío, ay amor mío, te quiero tanto como nunca habías querido Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer si ahora me dejas solito con mi querer Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer si ahora me dejas solito con mi querer Ay amor mío, ay amor mío, te quiero tanto como nunca había querido Ay amor mío, ay amor mío, te quiero tanto como nunca había querido Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, vivo enamorado de tu querer ¡Rubín! Gracias por ver el video.